Exactamente, estamos aquí en la delegación de Alto Comedero, como todos los años, en el festejo que se realiza en la delegación, más que nada para homenajear a las mujeres, porque sabemos que no es un día de festejo, sino para conmemorar y recordar todo lo que ha sido la lucha por los derechos de las mujeres. Y tenemos que convencernos de que todo lo que fueron logrando las mujeres a través de la lucha, no tienen que llevarlo adelante solas, sino que todos los miembros de la sociedad tenemos que seguir luchando, porque esto es ni más ni menos que la igualdad. Y la igualdad de todos, en este caso representada en todas las diferencias que existen con el tema de la mujer, es algo fundamental y es algo transversal a la sociedad. Entonces, para dejar de decir todos los logros por las luchas de las mujeres, tienen que ser los logros de las luchas por las mujeres. Sí, avanzamos constantemente en eso, porque es fundamental el tema de la inclusión y la igualdad. Nosotros entendemos que no hay trabajo que no puedan realizar las mujeres, y sobre todo acá en lo que es la delegación, que básicamente es servicio para la gente y la población, entonces las incorporamos.